La naturaleza proporciona al hombre los recursos para todas las cosas que hace. Y constantemente le ofrece oportunidades que ponen a prueba su capacidad de adaptación. Pero ningún hombre puede vencer a la naturaleza. El acero es un material innovador, en permanente evolución y esencial para el desarrollo. Es el material del mundo moderno. El desafío de SSAB, el líder mundial en la producción de aceros avanzados de alta resistencia, reside en nuestra voluntad de ofrecer un producto para un mundo más resistente, ligero y sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias!